¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty aquí en el canal. Hoy hablamos de Black Ops Cold War. Contra todo pronóstico, Treyarch acaba de meter un nuevo parche, un nuevo update a este juego que la verdad es bastante pesado y supuestamente arregla muchísimas cosas. Así que sobre el papel podríamos decir que hoy os traigo buenas noticias. Y más en este contexto, que os recuerdo que ahora mismo el Black Ops Cold War está totalmente gratis si eres usuario de PlayStation Plus. Gracias a este servicio y hasta final de mes te puedes descargar de forma totalmente gratis una copia de este juego y quedártela para siempre. Son muchos gigas, es verdad, pero jolín, es gratis. Así que qué mejor momento para daros la información acerca de este update, que supongo que a muchos de vosotros os interesa. Ya os digo yo que os interesa. Así que vamos con ello. En primer lugar, como siempre, el contexto rápidamente de la situación. Como bien sabéis, hace ya casi dos meses se empezaron a descubrir, gracias a la comunidad, bastantes problemas de seguridad en los Call of Duty del pasado. Es decir, en los Call of Duty desde el Modern Warfare del año 2019 para atrás. Es una locura de seguridad jugar a cualquiera de esos juegos. Os recuerdo que simplemente con iniciar sesión, corréis riesgos graves. Hasta el punto de que un atacante puede llegar a ejecutarte código en remoto en tu sistema. Es decir, te puede llegar a instalar lo que le dé la gana sin ni siquiera estar en tu propia lobby. Es difícil que a ti en concreto te hackeen. Bueno, sí, estadísticamente es complicado, pero el riesgo existe. Así que cuidado con lo que hacéis al entrar a COTS del pasado. De hecho, ese es el motivo por el cual este año no tenéis la serie en el canal de Así es Call of Duty en 2023. Una serie que creamos aquí hace 7, 8 años o 6, por ahí más o menos, pero que no puedo hacerla porque es muy arriesgado para alguien como yo entrar a COTS del pasado a día de hoy. Así que no lo podemos hacer. Pero bueno, el caso es que se suponía que esto solo pasaba en los COTS del pasado. Activision encima nos quitó las herramientas para poder jugar de forma segura, sin comentarios mejor, pero descubrimos la comunidad que semanas más tarde esto también afectaba a Call of Duty Black Ops Cold War. ¿Cuál es el tema? Que el Black Ops Cold War es un juego mucho más reciente, así que tiene muchos más jugadores en comparación a un Modern Warfare 3 original, por ejemplo. Pues bien, Activision, lejos de reconocer esto, lo ocultó durante varias semanas, hasta que ya era insostenible ocultar esto y tuvieron que publicar el tuit que tenéis en pantalla reconociendo que había problemas de seguridad. Le quitaron mucha importancia para lo que realmente es, pero bueno, por lo menos lo reconocieron, que para Activision ya es un gran esfuerzo. Bien, a partir de aquí, empezaron ahora a trabajar en una serie de updates de seguridad y recibimos el primero hace unas pocas semanas, hace unos pocos días. Bien, yo acerca de su update de seguridad os dije en el anterior vídeo justamente esto que tenéis en pantalla. Os dije, chicos, se me queda muy corto porque yo no sé si es que estoy hasta arreglado, qué cosas faltan por solucionar, cuáles no, etc. En fin, sí, se me quedaba muy corto, ¿vale? Era un tuit en el que no decían si estaba solucionado al 100%, si iba a haber más parches de seguridad. No había info, es lo de siempre, te dejan, digamos, a medias y que tú te imagines lo que, bueno, lo que te quieras imaginar. Pues bien, efectivamente, acerté en esas declaraciones porque, amigos, ha vuelto a ocurrir. Hemos vuelto a recibir otro parche de seguridad en Black Ops Cold War, lo cual significa que el anterior no fue definitivo, que no fue suficiente y que puede ser que quede más. Porque el comunicado es el que tenéis en pantalla y, de nuevo, repite los mismos errores del comunicado anterior. No nos cierra la información, no nos dice si ya es seguro al 100% jugar a este juego o si, por el contrario, todavía tenemos riesgos graves. Así que esa respuesta no os la puedo dar a la pregunta de, ¿ya es seguro jugar Black Ops Cold War? Bueno, no se sabe porque ellos oficialmente no lo han afirmado. Eso sí, os puedo garantizar que están haciendo pasos bastante grandes en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si los updates que han metido solamente se centran en temas de seguridad, como ellos han dicho públicamente, estamos hablando de 5 gigas y pico en PlayStation, lo cual es una barbaridad, y alrededor de 10 gigas en PC. Esto es una auténtica locura. Una locura que si está centrada en seguridad, claramente va a arreglar muchas cosas. Una locura que nos demuestra la barbaridad de problemas que había de seguridad detrás de las cámaras, por así decirlo, a nivel de código para meter 10 gigas en PC. Es una locura. Ya digo, si hay contenido nuevo, entonces me callo, pero por ahora no lo hay y no hay previsión de ello. Así que suponemos que todo el update va para temas de seguridad. Con lo cual, sí, el asunto es muy grave. Metes 10 gigas días más tarde de haber metido otros tantos gigas de updates de seguridad. Está claro que había un marrón brutal, por mucho que le quieran bajar la importancia. Pero bueno, sea como sea, evidentemente es un update muy grande, muy positivo, pero también incluye ciertas cosas que pueden ser un problema. Y es que a partir de este update, que ha salido hace unas poquitas horas, resulta que hay usuarios de PC reportando graves problemas en el matchmaking. No que haya skill-based matchmaking muy fuerte, que por desgracia, este Call of Duty fue casi el más bestia en este aspecto. Me hubiese gustado ver qué pasaría con el Black Ops Cold War si no hubiesen puesto este sistema de rachas tan absurdo. Y si no hubiesen puesto skill-based matchmaking. Porque realmente fue un juegazo. Si quitas estas dos cosas, tenéis en cuenta los zombies y tal. Puede que sea el mejor COD que hemos tenido hasta ahora en la nueva era. Esos dos fallos son graves, como digo, rachas más skill-based. Pero bueno, sea como sea, la base está muy bien, muy bien. Se siente como los CODs del pasado. Bueno, sea como sea, chicos. El punto es que han roto el matchmaking de las partidas multijugador. Al menos en PC, para algunos usuarios. Hay reportes de que se te queda en bucle buscando partidas de forma infinita. Y no consigue encontrar nunca. Así que si esto os pasa, que sepáis que es a raíz del parche que han metido. Habrán tocado algo, como siempre. Arran una cosa, rompen tres. Esto es lo típico de la nueva era. Pero por suerte solo está afectando a PC. Y dentro de PC solo a algunos usuarios. Con lo cual no es tan grave en comparación a otras cosas que suelen hacer. A todo esto hay que añadirle el hecho de que ahora de forma predeterminada tendremos el grupo encerrado. O mejor dicho, solo para amigos. Es decir, solo gente que tengamos agregada se va a poder unir a nuestro grupo. Esto, que os parecerá una tontería. Porque sí, solo el papel es una chorrada. Es muy importante. Porque uno de los métodos, de los tantos, ¿vale? Que hay. Pero uno de los métodos que más usaban los hackers para sacarte la IP. Y luego poder dirigirte ataques. Era unirte, perdón, unirse a tu grupo. Se unían a tu grupo y ahí sacaban la información con el hack, ¿vale? Esto ya no lo van a poder hacer. Porque antes en el Cold War estaba de predeterminado que cualquier jugador se pudiese unir a ti. Ahora, solo los que tengáis agregados de forma predeterminada. Si en el menú lo queréis cambiar, cámbialo. Yo no lo haría. Lo dejaría como los de Treyarch lo han puesto, sin ninguna duda. Así que, conclusiones. Me alegra ver que siguen en esta pelea por intentar solucionar estos grandes y graves problemas de seguridad. Me alegra ver updates para este juego por parte de Treyarch en pleno 2023. Que, por favor, tenían que hacerlo porque es salvaje las barbaridades que te pueden hacer a nivel de hackeos, ¿vale? O sea, era una locura. Pero por lo menos veo que están ahí dándole caña. Así que me alegro por ese motivo y reconozco que esto puede llegar a ser buenas noticias. Si de alguna forma queda poco para terminar con el tema de problemas de seguridad. Veremos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Cualquier info aquí en el canal la tendréis. Pero por ahora, muchachos, esto es todo. Así que, gracias por acompañarme. Seguiremos pendientes de más updates. Estamos de vuelta mañana con más Call of Duty. Y sin más, un like se agradece. Os leo en comentarios. Y hasta la próxima. Chao, chao.